Tantos amores Todos han pasado por mi vida Y de eso solamente recuerdo el tuyo Fuiste tan diferente a las demás Te entregabas del cien por ciento a la mar Pero ahora ya no estás Y creo que nunca te podré olvidar ¿Dónde estarás? Quisiera al menos tener una señal Para ir a buscarte Y quizá también recuerdes que fui los Fuego a la mar Fuego a la mar No te voy a olvidar No Tantos amores han pasado por mi vida Y de eso solamente recuerdo el tuyo Fuiste tan diferente a las demás Te entregabas del cien por ciento a la mar Pero ahora ya no estás Y creo que nunca te podré olvidar ¿Dónde estarás? Quisiera al menos tener una señal Para ir a buscarte Y quizá también recuerdes que fui los Fuego a la mar Fuego a la mar Fuego a la mar Esas noches locas de pasión que vivimos Yo no puedo imaginarme que otro men está contigo Quisiera saber dónde está ella ahora Ahora Déjame una pista para poderte buscar Yo por ti voy a cruzar por cielo, tierra y mar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién me dice dónde estás? ¿Dónde estarás? Quisiera al menos tener una señal Para ir a buscarte Y quizá también recuerdes que fui los Fuego a la mar Fuego a la mar Si estás escuchando esto, recuerda que fuimos Fuego a la mar